Puente medieval de finales del siglo XIV sobre el río Matarrana, con cuatro ojos de robusta construcción y con tajamares de refuerzo para evitar acumulaciones de troncos y ramas. ¡Suscríbete al canal! La puerta del recinto amurallado está dedicada a San Roque. La puerta del recinto amurallado está dedicada a San Roque. La puerta del recinto amurallado está dedicada a San Roque. La puerta del recinto amurallado está dedicada a San Roque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.